Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Christian Kuyungian, cofundador de Old Way Adaptive Travel, una vez más compartiendo con ustedes en esta breve grabación que hago para hablar acerca de algunos de los videos que he estado compartiendo en este canal con ustedes y del cual habla de mi experiencia viajando por el mundo a lo largo de mis 39 años y hoy voy a dedicar este video para comentarles un poquito de qué se trata esto. Y bien, como habrán visto en varios videos y ediciones que hemos estado subiendo aquí en el canal de Old Way Adaptive Travel, son parte de mi experiencia de vida viajando por el mundo. No necesariamente todos hablan de la buena accesibilidad como lo muestra y lo marca la realidad de no solamente de hoy, que aún falta, si bien se está trabajando y se comienza a percibir en ciertos lugares del mundo la buena accesibilidad, las buenas prácticas del diseño universal inclusivo. Lejos de eso, estos videos muestran que estaba pasando hace 10, hace 20 y un poquito más. Y eso es lo que he estado compartiendo con ustedes en las breves ediciones que pueden verse, ven recursos accesibles, lugares, otros que no. Y bueno, muchos se preguntarán cómo es que llegué a esos lugares, cómo uno en esa época, cómo hace 10 años uno podía llegar en una silla de ruedas o con bastones canadienses, como lo hice, para los que no saben, al haber nacido con espina dífida, caminé con ortesis largas y bastones canadienses y más tarde, hasta los días de hoy, me movilizo en mi silla de ruedas y seguí viajando hasta, bueno, los tiempos de hoy que nos limitan por el ya conocido COVID-19. Los invito a seguir viendo más videos en este canal, suscribirse y tocar la campanita para recibir las publicaciones más recientes y seguir compartiendo con nosotros esta gran aventura de viajar con una discapacidad a cuestas y compartir con ustedes reseñas, tips y recomendaciones acerca de cómo tener una mejor calidad de viaje y no tener barreras en el camino y en el caso de tenerlas, cómo sobreponerse y seguir adelante con nada más y nada menos que esta maravillosa experiencia de viajar. Muchas gracias y nos vemos.